Querida amiga y compañera, de usted que ya nadie quiere ir a los Estados Unidos, yo sí quiero echar un viejecito, y creo que todos los que estamos aquí. Eso es falso. Lo que pasa es que los únicos que están pasando son los que van por los polleros, a los que hay que criminalizar. El pase de Centroamérica a México, que es del Triángulo Sur, comprendido en Salvador, está totalmente detenido desde el día de ayer. Ayer salieron las mujeres de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es. Es la Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es. Y se lo pruebo. Llegaron la noche. Por favor, estoy perfecto. Sé lo que estoy diciendo. El Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano, en este momento en Chiapas. Infórmese, por favor. La gobernación trataba de hacer lo mismo, hasta que fue privada ilegalmente de sus funciones. Se lo dice aquí la Secretaría de Gobernación, por él lo comentaba. Está violando el artículo 27, fracción 33 de la ley orgánica. Compruebe usted, formular y dirigir competencia de gobernación, formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizado en términos de la ley la libertad de tránsito en coordinación con los electores de su convenio. De facto, estas atribuciones las ha absorbido la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ayer dio órdenes al Comisariado de Migración. A las 5 de la tarde, si quizá renunció. Y quizá la Secretaría de Gobernación, ojalá, violamos la ley interna para se establecer una demanda de los Estados Unidos. Y la conexión entre lo económico y lo migratorio es obvia. Estar apretando las tuercas, no solamente con los aranceles. Ahora que venga la Secretaría de Economía, le preguntamos todo lo que están haciendo, si devaluación de la credibilidad mexicana, etc. Es toda una guerra comercial con un objetivo, imponer una ley migratoria que se va a discutir aquí en el Senado, un pacto, pero que el Presidente de los Estados Unidos expresamente, antes de que se discuta aquí, ya dijo que lo va a seguir apretando. Y digo algo más, que dígase lo que se diga en México, él va a hacer público lo que habló con los funcionarios mexicanos. Prepárense para desmentirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!